Y continuamos con más música, señoras y señores, y ahora nos vamos con este tema de estreno. Esto es lo que toda la gente está pidiendo, es lo más nuevo nuevo de la Kiki Band, se llama Cumbia Lorana. ¡Vamos a bailarla! ¡Échale! Y llegó la cumbia, caballero. Hasta que el cuerpo aguante. Y para todos los solideros de México, y el mundo entero, ¡Pura Kiki Band! Baila mi cumbia, mi cumbia lorana. Baila la cumbia, ¡ay, mi cumbia lorana! La goza Jacobo, prendiendo la ruana. La goza Jacobo, ¡ay, prendiendo la ruana! Miguel Ángel, ¡Pura Kiki Band! Miguel Ángel, ¡Pura Kiki Band! Y Pabel Lugo, ¡Pura Kiki Band! Baila mi cumbia, mi cumbia lorana. Baila la cumbia, ¡ay, mi cumbia lorana! La goza y a todos, ¡ay, mi cumbia lorana! La goza y a todos, ¡ay, mi cumbia lorana! Baila mi cumbia, ¡ay, mi cumbia lorana! Baila la cumbia, ¡ay, mi cumbia lorana! La goza Jacobo, ¡pura Kiki Band! La goza Jacobo, ahí prendiendo la ruana Con sabor y swing, y aquí está La Kiki Van Maestro Julio Suárez Dímelo 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 Dímelo